Y el gobierno cumple 100 días, habló del presidente de la república, pero también en las alcaldías se cumplen 100 días. Y la alcaldía del Distrito Capital es clave, nos acompaña el alcalde del Distrito Capital, Mayer Misrachi. 100 días en el cargo, o sea, ¿qué piensa después de 100 días? O sea, ¿valió la pena participar en las elecciones? ¿Valió la pena ganar el puesto? Señor Misrachi, buenos días. Buenos días, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, dice 100 días y se siente, y no hablo solo por mí, pero por el equipo entero de la alcaldía, se siente como si fueran un año entero. Porque el trabajo ha sido constante, los recursos han sido bastante limitados, entonces hemos tenido que ser bastante creativos, trabajando de a mano, de forma interinstitucional y con la empresa privada para que las cosas se hagan. Tenemos una alcaldía, yo creo que no muy diferente a como las demás instituciones recibieron sus organizaciones. Básicamente en la quiebra, desorganizada, con más obligaciones y responsabilidades que recursos para cubrirlas. Entonces la hazaña es más grande de la que cualquiera se hubiera imaginado cuando éramos candidatos. Pero eso es el reto de este gobierno entero, yo creo, que es organizar la casa. Si bien es cierto, se están recortando presupuestos por todos lados. La alcaldía no va a ser una excepción, porque creo que nos estamos ajustando a la realidad económica que enfrenta realmente el bolsillo del Estado, que no da para más. Nos tenemos que aprender a arropar hasta donde llega la manta. A pesar de las dificultades, tengo que decirles, yo estuve en el Motor Show este fin de semana, a mí me encanta estar en sitio con la gente. Y la retroalimentación de la gente es, ellos no ven esa dificultad, ellos reconocen el esfuerzo hecho con mucha alegría y mucha satisfacción. Mucha gente me viene a pedir algo, ya sea algún proyecto, alguna vereda, algo. Sorprendentemente este fin de semana me vinieron a dar gracias. Y para nosotros que estamos haciendo una gestión a punta de vocación, eso es todo. Eso es más, eso es más de lo que uno necesita. Y eso nos motiva a seguir echando para adelante y haciendo el sacrificio que sea necesario. Alcalde, usted recuerdo que dijo, bueno, yo voy a llegar, hay 6 mil funcionarios y puedo trabajar con la mitad y hacerlo eficiente. ¿Cuántos se han desvinculado? Y a ver, eso en la práctica realmente funciona. Eran 6 mil 300, un poquito más, funcionarios. Hoy en día tenemos oficialmente 3 mil 92. ¿3 mil? La mitad. Tenemos menos de la mitad, menos de lo que había hace 10 años. Básicamente hemos demostrado que a pesar de que le quitamos 50% de las llantas a este carro, el carro sigue andando. Ahora, si yo le quito 50% de las llantas a tu carro, ¿sigue andando? Probablemente no. Eso demuestra que había un grado de ineficiencia en el manejo de recursos. Habían más recursos humanos de los que eran necesarios y por ende había más gastos de lo que podíamos aguantar. Muchos de estos funcionarios no se desvincularon simplemente porque no hacían sus funciones. No, muchos hacían sus funciones. Pero no hay plata para pagar un exceso de recursos innecesarios o gastos innecesarios. Eso también es cierto para, por ejemplo, el tema de aguas. Cuando yo me di cuenta que el año pasado se gastaron 50 mil o 120 mil dólares en botellas de agua. Yo dije, aquí hay que cambiar el sistema. Y pusimos purificadores. Uno va a un estamento público y te sirven una botellita de agua. Siempre es la misma botellita de agua. Cuando vienes a la alcaldía te sirven un vaso de agua porque estamos usando purificadores. Y en total convertimos un gasto de como 10 mil dólares al mes a solamente 500. Entonces, es buscar eficiencias. Es ser responsables con el erario público, con el dinero que no es nuestro. Es de la gente. Y yo creo que esa es nuestra obligación. Y a veces, eso no te va a pintar como de buena la película. Porque al hacer estas decisiones puramente administrativas, entonces terminan habiendo repercusiones políticas. Porque a alguien no le va a caer bien. Entonces, es un trabajo que yo creo que nadie había hecho. Además, se había cortado la planilla por un 50% en el primer... Pero la velocidad con la que Mayer Misrachi está trabajando es la velocidad con la que se pueden llevar las cosas en la alcaldía. Usted puede querer meter el pie en el acelerador. Sin embargo, acá los trámites burocráticos, etcétera. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces la intención no necesariamente se convierte en realidad, ¿no? Sí. Ciertamente Mayer, que viene de la empresa privada, en donde es mucho más veloz que el sector público. Yo quisiera que las cosas anden más rápido. Para eso yo dependo de un equipo de asesoría legal de mi vicealcalde que me abran el camino y me definan cuál es la forma de hacer que las cosas pasen en el tiempo y la velocidad que necesitamos que pasen. Porque para mañana es tarde. Porque yo no estoy viendo... Cuando yo era candidato, yo tenía competencia activa. Entonces eso nos ponía en pie de guerra, como dice Francois. Pero ahora cuando uno está en el puesto electo, uno está ejerciendo, básicamente la alcaldía de Panamá no compite contra... No hay otra alcaldía de Panamá. Pero en mi mente, Panamá está compitiendo, sí, en la región. Y yo fui a ver con mis propios ojos el sistema operativo de El Salvador. Y tengo que decir, por eso digo mañana es tarde. Porque en Panamá tenemos que ponernos las pilas, tenemos que acelerar el paso, tenemos que demostrar que nuestra infraestructura humana es tan majestuosa y tan admirable como nuestra infraestructura física. Como ese paisaje que se ve desde un avión de la ciudad de Panamá. Eso no tiene que reflejar nuestro sistema operativo de gobierno. Que hoy en día, a mi criterio, no está optimizado. Lo cierto es que el problema de gobierno es que no existen incentivos como en la empresa privada para hacer un mejor trabajo. Si te pones a pensar, hagas un mejor trabajo o no, igual cobras lo mismo. Entonces, realmente se trata de vocación. ¿Cómo tú identificas vocación en un papel, en un currículum? Es muy difícil, es intangible. Entonces, mi gran reto como el líder de la alcaldía es inspirar a toda esa organización a que se sienta motivado de las cosas que me tienen a mí motivado para despertar cada día y dar más que lo que di ayer. Para pesar de que sea fin de semana y que estoy descansando con la familia después de una semana de mucho trabajo, salir del confort y atender un problema en la comunidad, como lo han venido haciendo mi equipo, que bien me representa cuando hay una inundación y por más que Sinaproc y el Mibi son los que están involucrados, la alcaldía está presente. Ahora, alcalde, hubo problemas con recortes en las juntas comunales. Hubo quejas de algunos representantes de corregimiento. Es más, hasta este tema llegó hasta la Asamblea de Diputados. ¿Qué ha pasado con eso? Yo creo que todos entendieron que esto no es un tema de voluntad. O sea, yo no puedo dar lo que no existe. Entonces, una vez que se transparentan las finanzas públicas, yo creo que todo el mundo puede entender que no es que el alcalde no tiene la voluntad de dar dinero, sino es que... ¿No hay plata? No hay plata. Como dice el señor Millet y el propio presidente de Panamá, no hay plata. Entonces, por eso nosotros hicimos una moratoria. Estamos en una moratoria ahorita y todo lo recaudado va a redirigirse hacia las juntas comunales para tratar de llevar a cabo esas obligaciones y esas responsabilidades hacia las juntas comunales para que ellos puedan trabajar. ¿Por qué no hay plata? ¿Se la gastaron o no hay recaudación en este momento? No, no, no. Se la gastaron. La recaudación no ha cambiado. Pero te voy a dar un perfecto ejemplo. El presupuesto es un presupuesto totalmente ficticio. O sea, estamos a... Vamos allá como un 60% del presupuesto. Eso es un fracaso total. Cuando tú llegas a 80, a 90, eso es una cosa. Pero cuando tú tienes casi 50%, ese es un problema de proyección, de presupuesto. Porque aquí se proyectaron ingresos que jamás iban a pasar. Te voy a dar un perfecto ejemplo. A ti te cierran una empresa, tú cierras una empresa, un emprendimiento que no funcionó, lo cierras. Pero lo que no te diste cuenta es que cuando lo cierras en el MISI, eso no se cierra en la alcaldía. A pesar de que cuando lo abres, en la visa de operación, automóvil se abre en la alcaldía. Entonces, comienza a generar lo que se llaman deuda fantasma, creando supuestos ingresos a futuro que jamás vas a poder recaudar. Porque estamos hablando de emprendedores que trataron de echar para adelante y lamentablemente no pudieron. Eso está contemplado como recaudación de ingresos en un presupuesto. Y nadie ha hecho el trabajo de decir, Juanito Pérez, emprendedor de 25 años, no va a poder pagar esa deuda de 7 mil dólares. Porque él ni siquiera sabe, ni siquiera sabe que esa empresa sigue vigente. Cosa que estamos arreglando el sistema. Ya estamos trabajando con el MISI para que cuando a ellos se les cierre una empresa, acá se cierra también. O que necesites un visto bueno en la alcaldía para poder cerrar el MISI, para que esto no siga pasando, para que nuestros presupuestos sean reales. Nos va a tocar, y ya yo se lo dije al Consejo, nos va a tocar presentar un presupuesto ajustado a la realidad económica, bastante reducido, por lo menos un 30%. Pero me deja pensando, ¿cómo estaba entonces funcionando la alcaldía con un presupuesto no real? O sea, ¿así fue el año pasado? ¿Así le dejaron este presupuesto? Así lo dejaron. Así lo dejaron. Mira, por ejemplo, nada más el presupuesto de inversión, de descentralización, se presupuesta 79 millones. Vamos a redondearlo, 80 millones. La realidad de lo que se ha recibido este año, 20. Entonces, comprometiste 80 millones, pero solo recibes 20. Eso significa que si por los próximos años recibimos 20, entonces de aquí al 2028 estamos comprometidos. ¿Ya entendí? Y eso solamente en lo que es inversiones y descentralización. Entonces, imagínate eso a nivel de sede, gastos, compromisos, compromisos hasta con organizaciones sin fondos de lucro. ¿Sabes cuántas organizaciones vienen a cobrar un compromiso que se le hizo a ellos de 50 mil dólares, de 25 mil dólares? Y tenemos que ser los portadores, la mala noticia, decirles disculpa, pero esa plata no existe. Y esa es nuestra posición ahorita. Políticamente, quizás no te hace popular, pero aquí no estamos para ser políticamente populares. Vinimos a hacer un trabajo de hacer una administración responsable y transparente. Y yo creo que esta es la forma en la que recalibramos y estabilizamos las aguas para que a futuro, para que a futuro, nuestro, en el 2025, nuestro, nuestro presupuesto se complete a un 95, 98 por ciento, porque es uno ajustado a la realidad de la alcaldía. Alcalde, entonces, ¿qué tanto se puede hacer si ahorita no hay el recurso, o es ficticio, como usted señala, y se necesita para el próximo año un presupuesto muy austero? Es decir, ¿cómo se puede hacer más con menos? Yo creo que ahí el tema de la administración, o sea, muchos planes que usted ha presentado, sin embargo, ¿cuántos de ellos realmente puede llevar a la práctica? Sí, esa pregunta tiene varias aristas. La primera es, ¿se puede hacer mucho si hay voluntad? Si hay voluntad, entonces buscamos la manera, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado de la mano al gobierno central para todo tipo de iniciativas. Lo que es la situación de habitantes de calle, lo hemos hecho de la mano del Mides. Lo que es el tema de la basura, lo hemos hecho de la mano a la autoridad SEO. Y así consecutivamente, nada lo hacemos solo. Porque la situación en la que está Panamá ahorita mismo, exige que todo Panamá se agarre la mano y diga, vamos en el mismo rumbo todos juntos, incluyendo el trabajo de la mano a la empresa privada. La alcaldía ha podido hacer numerosas actividades para la recepción de la boxeadora cuando ganó Bailón. O sea, nosotros hicimos ese evento. No nos costó un dólar porque la empresa privada puso toda la infraestructura. Los medios participaron. Los ciudadanos participan también. También se puede hacer. Alcalde, pero usted, por ejemplo, habla de paradas inteligentes. Ya hemos visto algunos ejemplos, algunos lugares para recoger basura. Todo eso tiene que ver con tecnología. Todo eso tiene que ver con dinero. ¿Cómo poder llevar eso a la práctica? Nosotros hemos comenzado a desarrollar internamente tecnologías que anteriormente se hubieran licitado o contratado. Te voy a dar un perfecto ejemplo. Teníamos un problema de que los inspectores de legal y justicia que iban a revisar un comercio, pues quizás o eran despedidos o perdían su carnet. Entonces, sus carnets eran utilizados por farsantes. Y eso se utilizaba para extorsionar a los comerciantes. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un nuevo concepto del carnet. El carnet tiene un QR. Todo ciudadano puede escanear el QR y validar si esa persona efectivamente trabaja o no en la alcaldía, por más que el carnet exista. Y además, en esa misma plataforma, tú puedes reportar o aplaudir a ese funcionario. El resultado de esto, ¿qué ha sido? Tres diferentes instituciones del gobierno nos han pedido licenciar ese software para nosotros. ¿Qué significa? Que la alcaldía no solamente no gastó ese dinero, sino que lo convirtió en un generador de ingresos, creando una cadena de valor. Entonces, la idea es que la alcaldía pueda desarrollar sus propias soluciones y sea el que le vende la solución a los demás municipios, a las demás instituciones, a punta del esfuerzo y el trabajo hecho por los funcionarios de la alcaldía. O sea, ¿ese tipo de desarrollos tecnológicos tienen ese objetivo? Sí. Ahorita mismo estamos desarrollando el piloto de los parquímetros en la ciudad. Hemos identificado por lo menos 5,000 puntos de estacionamiento que se podrían monetizar usando un simple parquímetro donde tú pones un poste en una vereda. Imagínate el parque Urracá y tú pones el poste único. Cada poste tiene su número. Entonces, el poste 105, tú escaneas el QR del poste, te dice, OK, ¿cuál es tu número de placa tal? Y luego, ¿cuál es tu número de poste X? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Una hora. Te cobra la una hora, coge tus 60 centavos, tu un dólar, lo que sea, y punto. Tú te vas. No tuviste que imprimir ningún papel. No hay que poner ninguna máquina. Es todo a punta de tecnología e innovación. Y esta es la manera que, si nos funciona a nosotros, lo que nosotros queremos ponernos a disposición como alcaldía, conociendo que nuestras circunstancias no son diferentes a las circunstancias de los demás municipios, ponenlo a disposición a los demás municipios para que les cueste menos y puedan también generar mayores ingresos y poner orden en la calle. Alcalde, el tema de la basura. Fue uno de los temas de su campaña, ahora que llegó, después de 100 días. ¿Qué respuesta hay sobre el tema de la basura? Primeramente, yo tengo que reconocer y felicitar el trabajo del gobierno central, del director Ovil Moreno, en el tema de la basura. Como ciudadano, siento yo que está mejor que antes y como funcionario no ha habido un operativo, una situación en donde le hemos pedido el apoyo a la autoridad SEO, en la cual ellos no se han puesto a disposición y no han ayudado. Este trabajo mancomunado nos está permitiendo hacer mucho, a pesar de todo lo que tenemos en contra, o lo difícil que es la situación. Porque ellos no están mucho mejor, su recaudación está baja, sus obligaciones son amplias. Y paralelo a eso, estamos haciendo un trabajo muy consciente de cambiar la cultura de la SEO. Mira, cuando yo fui a El Salvador, yo fui a una plaza donde estaba la Biblioteca Nacional de El Salvador, Vinaes. Y lo curioso era que era una plaza grande, bonita, pero no había un solo tinaco y no había ningún pedazo de papel. Y cuando le pregunto a un ciudadano, oye, ¿dónde botas la basura? Me dicen, no, la llevo conmigo y cuando veo un basurero la boto. Eso es un tema de cultura. Entonces, tropicalizándolo aquí a Panamá, estamos haciendo un experimento en un parque en particular. Este es un parque en Paetilla que tenía basura donde la gente amontonaba la basura encima del basurero. No cabe, pero si la pongo ahí ya es machín. El viento no es componente, no pasa nada. Pusimos un segundo basurero se llenó, se colapsó encima, se llenó. Pusimos un tercer basurero. Lo mismo. ¿El mensaje qué es? Que a 20 metros hay otro basurero que estaba vacío, pero la gente no se lleva la basura consigo. Tenemos nosotros como ciudadanos, yo como panameño, saber hasta qué punto nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que el problema no sea amplificado, sino se parte de una solución. porque a la hora de la hora todas esas neveras que vienen del río y que desembocan en la playa de Costa del Este, todo eso viene de nuestras casas, toda esa basura. Entonces la cultura de la disposición final tiene que cambiar. ¿Pero es entonces una suma de sensibilización del ciudadano o de recursos y frecuencia del que recobre la basura? Es una mezcla de ambos y es dando y dando. Es dando y dando porque ciertamente, como lo vengo diciendo, un perfecto que es particular y único para la alcaldía, por ejemplo, las aceras, las veredas, y ayer anoche lo publiqué, no hay veredas, perfecto, se crea una vereda, una acera de paquetes nueva, pero los carros se siguen estacionando encima de ella. Entonces Panamá no va a cambiar si nosotros no cambiamos, porque no importa si ponemos la infraestructura de primer mundo, si la mentalidad sigue siendo la misma de siempre, nosotros vamos a terminar siendo el mismo país de siempre y nadie aspira a eso, aspiramos a mejorar. Alcalde, antes de terminar, su relación con el vicealcalde. Se ha hablado mucho en las últimas semanas acerca de que hay roces y quizás falta de entendimiento con su vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. ¿Eso es cierto o eso es falso? Eso es falso. Eso es falso y me parece muy curioso porque yo estoy aprendiendo del mecanismo político ya una vez que está en el puesto. Porque primero se pelean la corona y luego los que pierden la corona tratan de tumbarse a la que se la gana. Entonces lo que no es real lo fabrican y dicen una mentira suficientes veces la gente se la comienza a creer. Lo cierto es que Roberto y yo tenemos una excelente relación. Roberto para mí es un mentor, es un amigo. Él tiene un conocimiento de la administración pública que para mí ha sido invaluable para esto que estamos haciendo ahorita mismo. Y yo lo complemento en otras cosas que hacen de esto un match, un yin y un yang. Yo creo que hay fuerzas políticas que no le gusta el éxito de otros. Cuando uno brilla, otros se pueden sentir opacados, obligándolos a querer apagar la luz. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Son ataques políticos y no realmente, no hay substancia en los comentarios. ¿Ataques políticos de parte de quién? No sé, de los intereses. De los intereses. Porque a la hora de la hora... ¿De algún partido en específico? No, 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 no. Yo creo que simplemente hay intereses. Cuando tú brillas, nuevamente, otro se puede sentir opacado. Entonces hay quienes no van a querer que tú brilles. Y yo creo que lo más importante, y yo se lo extiendo a todos los nuevos funcionarios, a todos los jóvenes, los nuevos que hemos entrado en el ruedo político, que jamás permitan que las malas intenciones de otros oscurezcan su corazón o los llenen de resentimiento e ira. Sigan el camino que los incitó a entrar en esto. Yo no vine aquí a ser popular. Yo vine aquí a ser efectivo. Y lo que digan los medios amarillistas, pues lo hacen porque ellos tienen que generar de alguna manera. Alguien les puede estar, alguien les está pagando porque todo tiene un precio aparentemente. A ver, a ver, a ver. Acláreme eso. O sea, estamos hablando de campañas malintencionadas y una campaña pagada en contra suya, en contra del vicealcalde. Probablemente. Pero no es la primera vez que yo lo vivo. Pero si es pagada, alguien debe estar pagando. Bueno, ¿quién será? A mí no me importa. La realidad es que a mí no me importa. A mí no me importa el quién porque eso ya es novela. Yo estoy aquí en el qué. ¿Qué importa? Aquí lo que importa es resolver el problema. Yo no vine aquí a quejarme del ambiente. Yo vine aquí a resolver. Entonces, yo no voy a atender el amarillismo con lo que yo puedo estar atendiendo. es lo problema de los ciudadanos. Y esa es mi obligación. Mi obligación no es con Mayer, ni su ego, ni el ego de Roberto. Es nuestra responsabilidad que mancomunadamente es resolver y atender a una ciudadanía que se siente por cinco años olvidada. ¿Siente usted que en estos 100 días su vicealcalde ha administrado de forma correcta el municipio junto a usted? Sí, mira, yo tengo que decirte, repito, Roberto tiene una amplia, amplia, experiencia en la administración pública. Cosa que yo estoy aprendiendo. Hay quienes lo han criticado por ser mi tutor. Ojalá todos tuvieran un tutor como él. Como él es para mí. Y yo estoy agradecido de tenerlo. Las veces que yo he tenido que viajar lo hago con los ojos cerrados porque yo sé que la casa está en orden y bien administrada. ¿Usted todo se lo consulta al vicealcalde? Sí, claro. Es que los títulos son una cosa, pero la relación humana que existe entre él y yo es otra. Y él con su conocimiento, él es un consejero para mí porque él tiene una perspectiva que quizás yo desconozco. Entonces, yo tengo que consultarle muchas cosas. O sea, usted aprende con el vicealcalde. Pero es que yo creo para eso estamos. Yo creo que el que piensa que nadie nace sabiendo ser alcalde y nadie nace sabiendo ser diputado y nadie nace sabiendo ser director o ministro o presidente. Por eso existen los asesores. Hay veces que ese asesor es la dicha de que ese asesor es tu vicealcalde y esa es mi suerte. ¿Roberto Ruiz Díaz entonces le está enseñando a ser mejor alcalde? Claro que sí. Y no solamente Roberto, todos los ciudadanos que día a día comentan en las redes bien y mal me están enseñando a cómo hacer un mejor trabajo porque para eso vine. Yo no vine a cuidar mi ego. Yo vine a mejorar. Yo vine a mejorar la ciudad. Y en lo que yo voy haciendo mi trabajo Mayer mismo se va mejorando. De eso se trata esto. Y yo creo que te lo digo honestamente. Si extraemos el ego, si extraemos el sentimentalismo de la política, lo que podemos tener es una administración objetivamente más exitosa y administradores y funcionarios más exitosos de lo que típicamente ha habido porque lo que sí vemos es ese amarillismo, es ese partidismo. Aún cuando no hay partidos la gente busca bandos y yo creo que Panamá es el único bando que nos debe importar es el de Panamá y se lo digo honestamente. Yo ojalá cada panameño pueda agarrar un avión y irse a El Salvador para darse cuenta que nuestros enemigos no están aquí adentro, nuestra competencia está allá afuera y nosotros tenemos que unirnos, dejar nuestras diferencias como lo hacemos cada vez que la marea roja está en esa cancha para ganar porque de eso se trata, de ganar, de ser el mejor país que podemos ser porque actualmente no lo estamos haciendo. Ahora, después de 100 días, ¿cómo toma las críticas que le han hecho? Bien, ya estoy curtido, la piel está grossa, pero recuérdate, yo vengo ya de estar en el ojo público mediático. No, usted estaba en la acera de enfrente, usted estaba en la acera de enfrente, usted era el que criticaba, ahora cruzó y a usted ahora es que lo critican. No, 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 pero hay algunos, hay algunos individuos y medios que siempre me han criticado, ellos me han curtido para estar receptivo ante la crítica y no asumirlo de forma simplemente, buscar la objetividad ante toda crítica y ser bastante objetivos y entender hasta qué punto tiene razón y qué puedes descartar. Uno puede descartar tanto la imparcialidad como el resentimiento de uno mismo, pero lo que no puedes descartar es la objetiva verdad que se puede desplegar mediante una queja o un aplauso, cualquiera de los dos, porque aquí no estamos solamente para recibir los aplausos, tenemos que recibir tanto la queja como el aplauso de igual manera. Bueno, muchas gracias alcalde por acompañarnos, el alcalde de Chito Capital, Mayer Mijrachi, en sus 100 primeros días al frente de la comuna aquí en la capital. ¿Cuál es el alcalde de Chito Capital? ¿Cuál es el alcalde de Chito Capital? ¿Cuál es el alcalde de Chito Capital?